. . . . . . . . . ¡Gracias! Carro Carro ¡Suscríbete! 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 El camino, Luis. Estando parado no se siente el frío. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Me metió al agua, Luis. Me metió al agua. No, yo brinqué Y había unas pinches piernas Y le di para acá y le di a las pinches Al sarco No, esto no me quiero agujar Porque se revuelve la gripa Pensabas que ya tenías De hecho de mí No, yo brinqué Hay muchas pegas aquí Dame Allá también hay ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Tú morirías? ¿Tú morirías? ¿Tú morirías? ¿Tú morirías? ¿Tú morirías? ¿Tú morirías? ¿Voliverías? ¿Voy comiendo mosquitos Louis? ¡Ja ja ja! ¡Voy comiendo mosquitos! y vuelven a pasar a quemar las patas a quemar las patas por ahí se vieron, ahí vamos a darle pues a quemar las patas a quemar las patas por este lado yo no he venido pero este, 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 este trail es el que llega al, al Carmen Canyon a quemar las patas no es lo mismo que ir por el río, Luis a quemar las patas 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 ¿Eres la subida, Luis? ¿Por ahí le vamos a dar? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Tú qué te querías con el chamarra, Luis? Sí. Dale, Luis. Dale, Luis. Sí. 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 no se ve no se ve en vez no se ve en vez no se ve no pero no, esto no es no, esa madre no es no se ve en vez 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 hasta aquí no se ve en vez 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 no se ve en vez